Hola de nuevo, este es Alodoc. Bienvenidos. Hablar de salud siempre será prioridad. ¿Sabían que la endometriosis puede afectar al cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva? Que está directamente relacionada con los ovarios, con las trompas de falofio, con la piel de la pelvis. ¿Qué es lo que sucede y cómo podemos tratarlo? Vamos a aprender hoy en Alodoc. Bienvenidos. La endometriosis es el tema que elegimos hoy en Alodoc y que, aunque no lo creamos, está afectando a un porcentaje importante de mujeres que están pensando de pronto en tener algún bebé y están en una etapa reproductiva importante. Por eso invitamos a un especialista en el tema. Él es el ginecólogo Jaime Ruiz que nos acompaña a nuestro programa hoy. Adelante, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hola, Diana. Muy buenos días. Siga. Muchas gracias por la invitación. A usted, a usted por aceptarla, doctor. Bueno, comencemos contándole entonces a los televidentes que esta es una enfermedad frecuente. Digamos que se está viendo cada vez más mujeres padeciéndola. ¿Por qué, doctor? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es importante cuando tú dices que hay más mujeres padeciéndola porque digamos que hoy en día se consulta más y tiene más acceso al ámbito médico. Entonces, claro, ya más pacientes ya conocen la enfermedad, ya se dan cuenta de que sus síntomas pueden estar relacionados a la enfermedad. Entonces, claro, ya se oye hablar más de la enfermedad, ya se conoce más las pacientes de qué se trata y pues obviamente de esa manera nosotros como ginecólogos podemos ayudarles en el tratamiento. Aspecto que es muy positivo porque entonces al hacer una consulta, digamos que a tiempo, digamos que las consecuencias son otras. Es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Usted trae ahí? Sí, claro que sí. Para explicarnos mejor. La endometriosis y qué bueno hablar de este tema porque ese es un tema que es demasiado importante tanto para el ámbito de salud femenina, o sea, la salud de los síntomas de la mujer, como para el tema reproductivo que lo comentaba tú hace un momento. La endometriosis es una enfermedad en la cual, de alguna manera, el tejido de la parte de adentro del útero, que se llama endometrio, ese tejido que debe estar en la parte de adentro del útero por algún motivo que aún todavía es desconocido, hay algunas teorías, pero la razón exacta por cual ese tejido se ubica fuera del útero, alrededor de los ovarios, alrededor de las trompas, en la parte de atrás del útero que se llama fondo de saco, incluso en la vejiga y puede llegar incluso, Diana, hasta comprometer los intestinos en la parte inferior de la pelvis y generar dolor, síntomas en la mujer e incluso la infertilidad. Esa es la endometriosis, esos son los síntomas que causa. Bueno, ¿podría decirse, doctor, que la endometriosis se hereda? Bueno, hay unos estudios clínicos que hablan que sí, que sí hay un factor importante de que se hereda la enfermedad. Si la mamá o alguna familiar tuvo la endometriosis, es posible que la paciente que consulte por síntomas como el dolor de la menstruación, el dolor pélvico a mitad del periodo, sangrados abundantes, pueda tener esta enfermedad que en algún momento sus familiares también tuvieron. Doctor, bueno, definitivamente lo que ocurre al tener esta reproducción de células en todas estas partes que usted ya nos mencionó, es que impide que funcione correctamente ese sistema reproductivo. Entonces, básicamente, ¿cuál es, digamos, la opción que tiene la mujer si está pensando, digamos, en tener su bebé y en quedar en embarazo para poderlo hacer? ¿Qué es lo que se debe efectuar? Bueno, lo primero es conocer que existe la enfermedad, saber de qué se trata y consultar a tiempo, como tú lo dijiste, porque los síntomas de ese dolor pélvico con la menstruación, con ese dolor a mitad del ciclo y luego viene el tema de que no logra el embarazo después de una cantidad de tiempo. Si se suman todos estos factores, entonces, obviamente, tiene que pensar, pues, por un lado, ella va a consultar, pero por otro lado, hay que consultar porque la endometriosis puede ser la causa de que estén las trompas tapadas, por un lado, y al estar las trompas tapadas, pues, cuando el espermatozoide va a buscar el óvulo que sale desde el ovario, pues, no lo va a encontrar porque va a estar tapada como consecuencia de ese proceso inflamatorio, de esas células que tú dices que crecieron fuera del útero, como lo mencioné, y van a tapar esa trompa y no le va a permitir embarazarse. Luego, la misma enfermedad, la misma enfermedad afecta el ovario y digamos que la ovulación va a ser una ovulación que va a tener unas características deficientes. Y hay otros casos que también se asocia a que todo ese tejido, toda esa endometriosis pélvica, debilita o altera la capacidad del óvulo para lograr ser fertilizado por el espermatozoide. Entonces, esto es lo importante que ella debe tener en cuenta de que si sufre los síntomas y consulta, el médico le sugiere que tiene la enfermedad, todos estos aspectos deben ser tratados para lograr, pues, un embarazo. Bueno, doctor, lo invito a que hagamos un repaso de cuáles podrían ser algunos de esos síntomas representativos, característicos mejor de la endometriosis. Miremos. Vamos a mencionar algunos de ellos que están relacionados directamente con la endometriosis, periodos dolorosos, dismenorrea, lo que usted nos acaba de contar, el dolor pélvico, cólicos, que pueden comenzar antes, incluso y continuar durante varios días del periodo menstrual y que son fuertes, pueden afectar mucho, digamos que estos periodos en la mujer. Dolor también al tener relaciones sexuales, el dolor durante estas relaciones o después de estas también es común en pacientes con endometriosis. También puede presentarse dolor al defecar o al orinar, es más probable que se tengan estos síntomas durante el periodo menstrual, pero también pueden presentarse, digamos, en otros periodos de tiempo importantes, sangrado excesivo, también usted lo mencionó, se pueden tener unos periodos menstruales abundantes, esporádicos o incluso sangrado entre los periodos, que es un sangrado intermenstrual con el que la mujer no contaba, esterilidad, algunas veces la endometriosis se diagnostica primero en esas personas que buscan ese tratamiento, del que estamos hablando tanto, doctor, este anhelo que tienen las mujeres de reproducirse. Otros signos y síntomas también pueden presentarse fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, específicamente durante los periodos menstruales. Algunos de estos síntomas de la endometriosis, doctor, ¿quiere anexar alguno? Sí, es muy importante, como lo mencionas tú allí, porque digamos que la endometriosis es una enfermedad pélvica como tal, o sea, afecta a todos esos órganos que están en la pelvis. Y ya lo mencionabas tú allí, no solo es una enfermedad del útero y de los ovarios, sino que puede afectar vejiga, puede afectar intestinos, y esto va en detrimento de la calidad de vida de la paciente. Luego por allí también mencionábamos el tema del dolor de las relaciones sexuales, lo que se llama como dispareunia, y también afecta la calidad de vida de la paciente. Entonces, las mujeres que tienen estos síntomas que acabamos de ver, y si le sumamos que no logran un embarazo, es demasiado importante que consulten, no solo tratar el dolor, no solo tratar los síntomas, sino buscar una ayuda, porque pueden tener algo más allá, que le está comprometiendo su salud pélvica y por ende le va a debilitar o le va a disminuir la capacidad reproductiva. Doctor, ¿qué tan efectivo es el tratamiento para una mujer que está presentando endometriosis? No sé si tiene la cifra en porcentajes, pero ¿podría lograr, digamos, el éxito de lograr conseguir su bebé? Bueno, primero sería entender cuáles son los tipos de tratamiento que existen para la enfermedad. Ahora, existen tratamientos desde médicos con pastillas, por ejemplo, y se utilizan una serie de pastillas dependiendo de las características que tenga la mujer y de su deseo de fertilidad. Si no tiene deseo de fertilidad, seguramente unos anticonceptivos orales determinados de ellos pueden ser muy utilizados y hay otra pastilla también hormonal que le puede servir porque esas pastillas hacen que esa parte de adentro del útero, del endometrio, no prolifere, o sea, no crezca y también lo hace en la parte de afuera donde está afectando la enfermedad. Eso como parte de manejo médico. Otros manejos son dispositivos que se colocan dentro del útero, obviamente en la paciente que no desea hijos, pero que le va a mejorar muchísimo los dolores, tanto el medicamento oral como el dispositivo dentro del útero hace que esas hormonas que tiene ese dispositivo mantengan la enfermedad quieta. Y existen ya tratamientos quirúrgicos, tratamientos de cirugía que van encaminados dependiendo de la severidad de la enfermedad, de qué tan avanzada está la enfermedad, porque incluso, Diana, pueden haber quistes de esa endometriosis, quistes en el ovario que se llaman endometriomas y pueden ser muy dolorosos y dependiendo del caso, del tamaño, de los síntomas y de los deseos de fertilidad deben ser operados. Así como también la liberación de las trompas cuando están obstruidas por la enfermedad también se operan. O, como lo mencionabas tú, si se afecta mucho también la parte del intestino y estas partes de la pelvis, en algunos casos necesitarán cirugía que generalmente la hacemos por la paroscopia. Todo esto con el fin de mejorar el bienestar pélvico, la salud de la mujer y obviamente entendiendo lo que explicábamos hace un momento y cómo afecta las trompas y la fertilidad buscando que la mujer logre un embarazo. Y bueno, me ha preguntado de la cifra, se dice que más o menos el 50% de las pacientes o el 60% de las pacientes que sufren de la enfermedad y que no han logrado embarazo, por ejemplo, logran conseguirlo. Y en cuanto a los síntomas, la capacidad de mejora de los medicamentos o de los dispositivos o incluso de la cirugía es cercana al 90% de mejorarse los síntomas. Bueno, eso también para la tranquilidad de todos nuestros televidentes y esas pacientes que se están sintiendo identificadas hoy con nuestro programa. Repasemos los factores de riesgo, doctor, que son importantes también, que tenemos que estar alerta y pendientes de que puedan presentarse para entonces acudir a la consulta a tiempo. Hablemos de factores de riesgo, nunca dar a luz. ¿Cómo así, doctor? O sea, las primíparas. Las primíparas, no, las nulíparas, perdón. Las nulíparas son las mujeres que no han tenido un embarazo. O sea, aquellas mujeres que tienen sus periodos menstruales constantes, que no se han embarazado alguna vez. Es más propensas. Es más propensas a que tengan la enfermedad, precisamente por aquello que mencionábamos del endometrio. Cada vez que menstruan, van a tener un factor de riesgo para que ese tejido crezca en los sitios donde no debe estar. Perfecto, doctor. Igual, también las mujeres que están comenzando ese periodo a una edad temprana, ¿podrían ser susceptibles a que esto ocurra? Claro, sí. Está relacionado a los estudios científicos que estadísticamente las mujeres con periodos tempranos van a tener más posibilidad de la enfermedad. Pasar por la menopausia a una edad avanzada, ¿también puede ser un factor? Claro, va en la misma línea de la explicación de que a medida que tengan más periodos menstruales, más posibilidades de sangrados y más posibilidades de que ese tejido del útero se deposite o se desarrolle en la parte fuera del útero. Ciclos menstruales cortos, menos de 27 días, otro de los factores. Sí, ahí también entre los primeros y entre estos están asociados factores inmunológicos y factores hormonales que ayudan a que la enfermedad se presente o se perpetúe o aumente. También los que son menstruales más intensos y que duran más de los 7 días. Sí, ahí hay una teoría, una explicación que podría estar relacionada y es que a medida que aumenta la cantidad de periodo existe la posibilidad y es una teoría que pequeñas cantidades de la sangre se devuelvan por la trompa y se empiecen a depositar detrás del útero, lo que se llama como menstruación retrógrada. Y esa es la razón por la cual esas menstruaciones abundantes y largas en el tiempo pueden generar la enfermedad. Doctor, también tener niveles más altos de estrógeno en el cuerpo o una mayor exposición durante toda la vida al estrógeno que produce precisamente el mismo cuerpo. Exacto, sí, porque el estrógeno es el que estimula el endometrio, el que hace que el endometrio crezca y que hace que la enfermedad cuando está en la pelvis también crezca. De hecho, que los medicamentos que se utilizan van a disminuir el efecto del estrógeno, eso es lo que se busca con los tratamientos. Bueno, doctor, ¿y por qué el bajo índice de masa corporal puede afectar? Está relacionado a toda esta parte de algunos periodos menstruales irregulares o de factores inmunológicos o hormonales que hacen que la enfermedad se presente ya en este tipo de de pacientes. Bueno, atención a este punto que ya lo mencionamos y es el de la herencia, el de que posiblemente sí se puede heredar la endometriosis. Tener uno o más familiares, ya sea madre, tía, hermana, abuela, con esta enfermedad, pues digamos que nos hace más vulnerables. Sí, es muy común ver la paciente en consulta con un trastorno del dolor pélvico, con un trastorno de fertilidad que nos cuenta el antecedente, dice que hasta el 3 de cada 10 mujeres tiene el antecedente de la enfermedad de la familia. Ok, doctor, ¿cualquier afección médica qué impida el paso normal del flujo menstrual fuera del cuerpo? Claro que sí, como lo expliqué ahorita. Sí, cualquier situación que haga que esa menstruación no pueda salir miomas, pólipos, hace que esa menstruación se perpetúe allá adentro y puede ocurrir este fenómeno que se devuelva por menstruación retrógrada. Y finalmente anomalías del aparato reproductor, estos también pueden interferir obviamente en este deseo, en este anhelo de procrear. De procrear y de la enfermedad dado por lo mismo, porque cualquier anomalía congénita del útero, un útero por ejemplo que tenga alguna alteración en su forma, también hace que sea más predispuesta a esto o por otras teorías que hacen que cuando se desarrolló el útero en la vida, en el embrión de esa mujer cuando se estaba desarrollando, hay alguna alteración en la parte externa de la pelvis que hace que esas células empezaran a crecer fuera del útero. Bueno doctor, hagamos una pausa cortica. Claro. Invitamos a nuestros televidentes a que no se desconecten porque ya seguimos hablando de endometriosis. Ya nos vemos. Estás viendo a Lodo. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando de endometriosis con el especialista, el ginecólogo Jaime Ruiz. Doctor, ¿la endometriosis tiene edad? ¿Hay una edad promedio en la mujer donde puede aparecer esta enfermedad o incluso desde muy niña se puede evidenciar? Sí, desde que la mujer empieza sus ciclos menstruales, digamos que está en factor de riesgo para presentar la enfermedad. Hay unos picos, hay una incidencia mucho más alta después de los 25 años, los 30 años y ahí es cuando la paciente generalmente va a consultar, sobre todo después de los 30, por los síntomas y asociados a infertilidad. A una edad más temprana también es común encontrar a esa paciente que no tiene deseo de fertilidad y que sus síntomas son dolorosos, son abundantes o tiene los otros síntomas que mencionamos al principio del programa y por ende también la hace consultar. Doctor, adicional a tener todos estos síntomas, ¿se necesita un examen especial para diagnosticarlo, alguna ecografía? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que las maneras para diagnosticarlo, yo insisto mucho, primero es conocer la enfermedad. Esa paciente que tiene los síntomas que hemos mencionado, saber que puede estar sucediendo algo raro en su cuerpo, porque sucede mucho, Diana, cada vez la paciente con el interrogatorio dice, no doctor, a mí mis menstruaciones siempre han sido así. Normal, la menstruación no debe ni ser dolorosa, ni debe ser abundante, ni tampoco causar estas alteraciones de los órganos pélvicos. Entonces, lo primero es que la mujer conozca la enfermedad para que consulte a tiempo. Esa es una manera de llegar al diagnóstico. Luego, todas estas preguntas sobre los síntomas nos hacen sospechar como ginecólogos y nosotros procedemos a hacer algunos exámenes. Sobre todo, el más importante es la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal nos va a permitir determinar las características del útero y las características de los ovarios y sospechar, dependiendo de la imagen que tenga el útero o los ovarios, si existe la enfermedad en una paciente que tiene los síntomas. Y hay una ecografía mucho más avanzada que se llama ecografía para valorar la pelvis en busca de endometriosis y es específica para esa endometriosis que nosotros llamamos profunda para entender los síntomas cuando afecta, por ejemplo, el intestino, la vejiga. Entonces, este tipo de ecografía también es importante. Y hay momentos en que con una cirugía, una laparoscopia, también podemos hacer el diagnóstico y está también dentro de las herramientas que utilizamos para el diagnóstico de la enfermedad. Perfecto, doctor. Lo invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes en Alodoc. Aquí está la consulta. Hola, doctor. Mi nombre es María Ximena. Quisiera saber si con la aparición de la menopausia desaparece la endometriosis. Gracias. Gracias Ximena por preguntar. Como lo mencionabas ahorita, sobre todo el tema de la edad, claro, al aparecer la menopausia, de la menopausia es cuando la mujer cesa sus periodos menstruales. Desaparece su menstruación después de un año, no vuelve a menstruar. En estas pacientes, si la enfermedad estuvo presente, obviamente, al no haber todo este fenómeno que explicábamos, la parte hormonal y todo, la enfermedad va a estar quieta y no va a aumentar, o precisamente como preguntaba la televidente, no va a aparecer. De todas maneras, si tuvo endometriosis, pueden haber pequeños focos, llamamos nosotros en medicina, focos de endometriosis que pueden estar allí y en algún momento, si son sintomáticos, necesitar intervención. Bueno, sigamos escuchando entonces más preguntas que nos llegan a Lodoc. Esta es la consulta. Hola a Lodoc, mi nombre es Gloria Mena. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento de la endometriosis? Efectos secundarios, usted ahorita nos habló de algunos tratamientos, unos anticonceptivos, dependiendo del caso. Básicamente me gustaría que empezáramos por ahí, un tratamiento básicamente como es y entonces ya sí, ¿cuáles son esos efectos secundarios? Claro que sí, dentro de los efectos adversos, dependiendo del tratamiento que se escoja. En cuanto a los anticonceptivos orales, afortunadamente hoy en día, la mayoría de anticonceptivos orales que utilizamos los ginecólogos son de dosis bajas, son muy seguros en el uso de la mujer. Lo que buscan es precisamente lograr que la menstruación sea muy poquita, muy poquita de cantidad y de duración y digamos que uno de los efectos adversos que puede suceder es la ausencia del periodo. Entonces la mujer se puede quejar, doctor, no me viene el periodo y puede pensar que está sucediendo algo diferente en su cuerpo y por el contrario, simplemente es el efecto del medicamento, sin que eso refiera a ningún trastorno. Obviamente algunos anticonceptivos hay que saberlos escoger dependiendo de la paciente, porque hay pacientes que tienen factores de riesgo y están contraindicados. Entonces para evitar esos efectos adversos en algunas mujeres no se utilizan. Luego vienen otros medicamentos que no son anticonceptivos orales, sino que son pastillas con hormona para evitar el efecto del estrógeno y ese medicamento a la larga hace que el periodo no llegue, o sea, no menstrua la señora, puede durar seis meses, un año, dos años, tres años sin menstruación con unas altas tasas de mejoría. Entonces un efecto adverso que pueden ocurrir allí es síntomas parecidos a la menopausia. Se pueden quejar de un poquito de calores, no le pasa a todas, se pueden quejar de resequedad en su parte íntima, sobre todo al momento de las relaciones sexuales. Esos son los efectos adversos de ese medicamento. Y ya pues los otros tratamientos ya como tal el dispositivo dentro del útero puede causar algo parecido a lo que acabo de explicar o la cirugía, pues ya los efectos adversos que tiene una intervención quirúrgica. Doctor, una mujer que ha logrado dar a luz luego de haber pasado por un tratamiento para la endometriosis, ¿puede volver a tener esta enfermedad? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Cuando una mujer ha tenido endometriosis y logra el embarazo, el solo hecho de estar embarazada, como las hormonas que participan en el embarazo y después del parto hacen que la enfermedad se quede quieta, incluso pues sin síntomas y está reportado que hasta por dos años no le vuelve a dar la enfermedad en la severidad como la tenía. Después de un tiempo puede volver a aparecer y claro que sí, puede volverse a embarazar, puede volverse a embarazar o de manera espontánea porque la enfermedad quedó calmadita y quedó quieta o con alguna ayuda de tratamiento como los que hemos mencionado. Bueno, doctor, finalmente un mensaje importante y es la no automedicación. Usted lo mencionó ahorita, que unos anticonceptivos, que unos dispositivos, no, definitivamente cada caso es particular y la consulta es clave. La consulta es demasiado clave. Lo primero es conocerla, la enfermedad. Siempre va a ser un motivo de consulta importante en ginecología. Asistir a la consulta del ginecólogo, no tomar esa menstruación o esos síntomas de dolor como normales. deben ir a consultar y luego, pues obviamente, como lo mencionabas tú, hacer una evaluación exacta del caso en particular. Cada paciente se maneja de una manera diferente dependiendo de las características de su enfermedad, de la edad que tenga y de su deseo reproductivo. Muy bien, doctor. Pues gracias por todas estas recomendaciones, por todo lo que nos enseñó hoy. Estar muy alerta, entonces, a todos estos síntomas no es normal que una menstruación duela, no es normal que dure tanto, no es normal una serie de episodios y síntomas que ya mencionamos acá y que debemos estar pendientes también porque de pronto nuestros hijos, nuestras hijas que están comenzando apenas esa etapa reproductiva pueden estar padeciéndola y como padres de familia tenemos una gran responsabilidad. Claro que sí y porque esta enfermedad, más allá del tema reproductivo, afecta la calidad de vida de las mujeres y va en detrimento de su salud física y sexual también, la parte pélvica. Doctor, pues las puertas quedan abiertas en Alodoc. Gracias por acompañarnos y compartir todo su conocimiento. Diana, muchas gracias a ustedes, al programa, a ti por la invitación. Espero que los televidentes hayan aprovechado este espacio para conocer más sobre esta enfermedad. Seguro que sí, a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellin.tv Cuéntenos qué tema les gustaría que tratáramos aquí en Alodoc. Nos vemos. ¡Gracias!